Para mi compadre Alex Ureña, allí en Nueva York, los voces, Alex Ureña, ¿está para aquí el toque dice así? La familia Ureña. La familia Ureña. La familia Ureña, allí en Nueva York, los voces, Alex Ureña. La familia Ureña, allí en Nueva York, los voces, Alex Ureña. La familia Ureña, allí en Nueva York, los voces, Alex Ureña. Bueno, Henry Ay, me voy a tomar Para los camiones en la carretera Para los camiones en la carretera Y bailando de Jumarín, alegría de Ventureño Y bailando de Jumarín, alegría de Ventureño Alegría de Ventureño Y bailando de Jumarín ¡Vamos! ¡Ajumarín! ¡Ajumarín! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!